Hola chicas, ¿cómo están? Ya sé que les grabé ayer un vlog, apenas acaba de subir hace unos 10 minutos y les quise grabar otro vlog porque las he tenido muy abandonadas. Yo siempre he tenido la idea de grabarles vlog cuando realmente salga o haga algo así como más interesante, ¿no? No nada más porque sí, pero dije, bueno, es un domingo, no salí en ningún lado, de hecho, estaba barriendo mi recámara y está muy oscura la casa. Diego, ¿qué está haciendo? Vengo a ver qué está haciendo este niño. De hecho, no traigo maquillaje, nada más me enchiné las pestañas y ya, no traigo nada, vean. ¡Nada, porque es domingo! Diego está jugando. ¿Qué está jugando? Juego de Batman, Batman, algo así. Un ratito nada más. Entonces ahora vengo acá a la cocina porque mejor no les enseño el tiradero que hay. Hay mucho tiradero, mejor ni prendan la luz. Y este, ya recogí ropa, ya hice muchas cosas chicas, entonces este... Pues yo les voy a grabar el vlog. Entonces no sé ustedes qué opinen. Les digo, yo nada más grabo los vlogs de un día conmigo, pero porque a lo mejor salgo o hago algo, ¿no? Pero pues yo he visto varias chavas que hacen sus vlogs del diario y a lo mejor, este... Pues a lo mejor a ustedes sí les gustan esos videos, así como de, pues qué haces en un día, qué haces un domingo, no sé, ¿no? Pero pues yo los voy a grabar. Entonces, este... Pues no sé qué vayamos a hacer, pero por lo tanto me voy a poner a lavar los trastes. En la cocina, chicas, vean, pero aquí no se ve el tiradero y como les dije que están haciendo escaleras hacia acá, hacia atrás, mejor no les enseño que las ventanas están sucias, toda la casa está sucia porque hicieron los albañiles en las escaleras. Entonces en cuanto los albañiles vengan a quitar todo el relajo que hay aquí, las tablas y todo eso, entonces es cuando va a quedar súper limpia la cocina y toda la casa es un desastre. Pero pues ni modo, es domingo y ya salí ayer y hoy toca hacer limpieza. Ando aquí en el patio, chicas, vean mis hermanos como tienen aquí sus instrumentos para tocar, vean todo el desastre que hay. Aquí, como pueden ver, acá estoy yo. Esta es una cantina que tenemos y que lo ocupan mis hermanos cada viernes. O sea, dejaron aquí sus cervezas, desodorante, ahora aquí tiene que ver, es un casco de moto. Tienen un desastre, pero es que cada viernes se ensayan, entonces ya se imaginarán. Y vean todo esto que se ve polvoso y tierroso, aquí están los costales de cemento y les voy a enseñar las escaleras de rápido. Ya está bien oscuro, vean ahí están las maderas, todo está muy feo, falta que arreglen todo eso, vean, así se ve el patio. ¡Mmm, qué rico, chicas! ¿Qué creen? Compramos un pollo rostizado, nada más, porque ya es súper tarde. Y a nosotros nos gusta el caldo de frijol y una ensalada ahí de jitomate con cebolla y estas dos salsas quedan en el pollo bien buenas. Y una ensalada de nopales. ¡Mmm! Y agua natural de tamarindo. Miren, salió mucha pulpa, ya viste mamá, esta alcanza para mañana. Con muchos hielos. Con muchos hielos. Y estamos viendo mi programa favorito, que es la fea más bella. No dejo de verla porque me encanta. ¡Aprovechito! ¡Ay, viendo Shrek! ¡Ay, creo que tengo el cuerpo de Fiona! Así me veo, Diego. Sí. Vas a ver. Sí. No. Otra vez de nuevo. Ya me gustó despedirme en la noche. ¿Y dónde está Diego? Diego está... Ni... No, está viendo Hotel Transilvania, pero le digo que ya son las 12 de la noche y mañana no se va a querer levantar el joven. Entonces... Yo nunca me quiero levantar. Nunca se quiere levantar. Hasta aquí el vlog de hoy, chicas. Es que apenas hace rato estaba viendo la serie de Luis Miguel. Sí. Ah, creo la vi. Ya la vi tarde en Netflix. Se estrena, creo, para el capítulo a partir de las 9, pero yo la vi ya como a las 10 y media a 11. Este, entonces, este, ya llevo el segundo capítulo. Hasta aquí. Bonito inicio de semana, chicas. Ya descansen. A dormir. A dormir. A dormir. Voy a terminar de ver Hotel Transilvania 2. Y un beso para mi novio, que me está mensajeando. Sí. No. 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 Gracias.